Un buen perfume y bien ribeteado Salgo a la calle siempre activado Las gales me miran y dicen que estoy agrandao Yo le mando mis piquetes y a mi ella me lo han mandao Sé que me veo bien, por eso juego mi bola Con mi pipa encima, con calas de pozola Las gales me piropean y yo sigo free to zoom Yo sé que todas vienen conmigo Las gales dicen que me veo bien, bueno y soy bonito Pero cualquiera no se come este pollito Quieren un besito, quieren un mosquito Pero cualquiera no se come este pollito Me miran en zapatos y dicen que no debo tener grandecito Pero cualquiera no se come este pollito Dicen que me dan lo que yo quiera Pero esto no se lo come cualquiera Las gales dicen que yo soy bueno Y que quieren mi bebé pin pa' conocernos Y yo les digo que soy ajeno Y que a mi chica yo no la quemo Y ellas me dicen que no le importa Que le hable claro Si mi chica corta me dicen Papi deja que te coja Que mili mili se la trata Las gales dicen que me veo bien, bueno y soy bonito Pero cualquiera no se come este pollito Quieren un besito, quieren un poquito Pero cualquiera no se come este pollito Me miran en zapatos y dicen que lo debo tener grandecito Pero cualquiera no se come este pollito Dicen que me dan lo que yo quiera Pero cualquiera se lo come cualquiera Ella me mira en el pecho y dicen que lo tengo bici Y cuando me muevo en la tarima dicen que no pago suiz Que cuando ella me vende una vez se le sube el guillet Y mis menores quieren negar su list Menores Que ella dicen que han soñado conmigo Que ellas me dicen y que yo les digo Que soy gordito, me veo más relleno Y que ellas me quieren aunque yo sea negro Rico, bonito, precioso, sabrosito Hablame claro, yo no soy ni un peladito Si tú me mantienes aquí vivo me lo quito Rico, bonito, precioso, sabrosito Llamando a mi piquece porque yo me veo bien Y si a mí tú me quieres entonces suéltalo ya, cien Un buen perfume y bien ribeteado Salgo a la calle siempre activado Las gales me miran y dicen que estoy agrandado Yo le mando mi piquece si a mí ella me lo manda Las gales dicen que me veo bien, bueno y soy bonito Pero cualquiera no se come te pollito Me miran el zapato y dicen que no debo tener grandecito Pero cualquiera no se come te pollito Quieren un besito, que le dé un poquito Cualquiera no se come te pollito Dicen que me dan lo que yo quiera Pero esto no se lo come cualquiera Así como las mujeres mandan su piquete Nosotros tenemos que mandar nuestro frito El puto, la hermandad, seca tu niña No se confundan, den el bolchinche El puto, la hermandad, seca tu niña Gracias.